Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Arroba La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci y el caballo de los Sforza. Ya conocen ustedes a la familia Sforza, que son de Milán. Hay un ejercicio interesante para el aficionado a la historia italiana que consiste en hacerse mencionar una familia y repetir luego el lugar de donde proviene. Los Sforza de Milán, los Deste en Ferrara, los Orsini en Roma, los Medici en Florencia, etc. Leonardo da Vinci trabajó en la corte de Ludovico Sforza en Milán desde 1483 hasta 1499. Entre las obras de ingeniería y artísticas que desarrolló, vamos a elegir la realización de un monumento ecuestre en honor a la familia gobernante, los Sforza. Vamos a ver lo que le pasó a Leonardo, todo lo que tuvo que penar para trabajar en ese monumento. La intención de levantar una estatua ecuestre era bastante antigua entre los Sforza. Hay familias que tienen un berretín, el berretín de la familia Sforza era aparecer en un monumento ecuestre. Es un berretín como cualquiera. Hay casa del Gran Buenos Aires que arriba de un pilar le ponen una bola. Sí, es cierto. Y es que es un berretín. Bueno, los Sforza... ¿Pero qué querían? ¿Un caballo o alguno de ellos montado arriba del caballo? Claro. Ah. Uno de ellos montado en el caballo. ¿El caballo solo? Bueno, bueno, por ahí. Bueno. Y en este caso eran Ludovico Sforza y su hermano Galeazzo que querían inmortalizar al padre en una estatua. El caballo primero. Y entonces, y arriba, dice, hágalo a mi padre, Francesco Sforza. Sí. Primero pone el caballo, después lo pone arriba a mi padre. Bueno, el tipo no lo llamó a Da Vinci de entrada, sino que consultó, probó con otros escultores, hasta que apareció Leonardo. Incluso se enteró Leonardo que andaban buscando y le escribió una carta. Sí. Y dice, emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje a la memoria de vuestro padre. Genial. Bueno. Muy bien. Chao. El ofrecimiento de Leonardo, incluso arreglaron el precio, y todos los competidores desaparecieron. Y también había poetas que competían para ese monumento, porque había que escribir lo que decía abajo, jamás encontré en la vida un ser que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre. Sí, pero un italiano. Como dice ahí en las eras y puirredón. Ahora, era curioso que Leonardo se presentara como escultor, porque siempre había desdeñado la escultura. Siempre discutía la supremacía de la pintura sobre las demás artes, todas. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica, ¿no? Decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea tenían también los griegos, que despreciaban un poco a los artistas, en tanto que trabajaban con la mano. Claro, claro, claro. Cuanto más parecido era un artista a un trabajador, menos le gustaba a los griegos. Bueno, todas estas cosas, estos pensamientos que tenía Leonardo, no fueron óbvices para que él aceptara hacer este caballo como escultor. Primeramente dijo, me voy a ocupar del caballo. Esa es una medida muy prudente por parte de un escultor que prepara una estatua ecuestre. Es preferible hacer primero el caballo, porque usted al prócer, al jinete, digamos, ¿no? Más o menos lo acomoda. Le puede abrir un poco las piernas. Va pegado, ¿no? Claro. ¿Lo pega arriba? No, no lo pega para mí. Van a parte después con un punto de soldadura. Ah, claro, claro. Más que nada para que no se lo afanen. Sí, cuidado. Porque si va muy suelto el prócer, se lo afanan. Bueno, no importa. Ahora, este, dice, voy a trabajar primero con el caballo. Y ya después iba a pensar, cuando el caballo estuviera terminado, en fin. Leonardo, en realidad, tenía una pasión notable por los caballos. Y quizá también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario, y que consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer problema que se le planteó fue el de la postura del caballo. Leonardo lo habría deseado galopante. Pero cuando el caballo galopa, no están las cuatro patas pisando. No, claro, claro. O algunos los hacen parados en dos patas. Claro. Sí. La mejor forma de hacer un caballo, la forma más segura, es echado el caballo. Sí, bueno. Echado en el piso, muerto, por ejemplo. Y ahí sí está bien apoyado. Usted me dirá que el caballo echado es feo. Sí, pierde. Y el prócer parado al lado. Pierde la alguía. ¿A poco puede estar sentado en el caballo? No. La segunda es parado el caballo, con el caballo parado, y el prócer también, agarrando al caballo. No, pero feo eso. Todo muy apoyado. Sí, pero compite el caballo. Pero bueno, pero él lo quería galopando. Entonces se hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, estudió los caballos en los picaderos, se fue a dibujar al Palacio San Severino, y descubrió que los caballos que galopaban eran mucho más hermosos y expresivos. Es así. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacholi anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción, es decir, la proporción áurea, la de los griegos, ¿no? Bueno, el caballo medía 12 brazas, unos 7 metros, desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Muy grande, ¿eh? Muy alto, muy grande, sí, sí. Y bueno, era un flor de caballo, ¿no? No un caballo tamaño natural. No, no, claro. Un caballo recontraagrandado. El David tiene que hacer arriba para... Y Pacholi calculó que iba a pesar 7 toneladas. Era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante, porque para hacer esa masa, imagínense cómo la sostenía. Entonces Leonardo diseñó un caballo al paso. Era menos dramático, pero según Leonardo conservaría cierta fisonomía, en fin, imperiosa. Convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente elegir esa calma, ¿no? Lo que perdía, le dijo, era vehemencia diabólica, pero lo ganaría en dignidad apaciguada. Estas fueron las palabras de Leonardo. Porque, miren, en el papel todos los caballos se sostienen, pero había que solucionar el problema de la fundición también... Claro, todo el material. Había que... Leonardo había hecho una maqueta en arcilla, y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, una estatua de 7.000 kilos. Oh, Dios. Bueno. Mire si le sale mal, no sirve para nada. No, no, le queda corto, le falta una pata. Claro. Sí. Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región, pero Leonardo los rechazó a todos. Y dijo, lo voy a fundir yo solo. Mmm. Oh, bueno. Y lo fundió bien, pero pasó otra cosa. Le faltaba al caballo lijarlo. Claro. Sacarle los pedacitos de metal que sobraban. Y en eso, Che, pasó algo increíble. Vinieron los franceses. Invasión de los franceses. Y la gente empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones. Claro, me imagino, armas. Ludovico huyó, huyó a la Austria, y el proyecto de la estatua quedó desmantelado. Ahí estaba el caballo, le faltaba nada más que la terminación. Había que lijarlo nada más. Pero lo peor fue que los soldados de Luis XII, el rey de Francia, se empezaron a divertir utilizando aquel caballo como blanco de tiro. Sí. Lleaban al blanco, agarraban los cañones y le apuntaban al caballo. Al caballo de Leonardo, ¿no? Incluso algunos trataron de venderle el caballo a los franceses. Le dijeron que después le podían acomodar arriba algún rey, algún tipo de ellos, un príncipe. Pero, en fin, ese fue el destino del caballo. Hubo incluso un príncipe de Ferrara, Hércoles de Este, encargó que negociara con los franceses a ver si le querían vender el caballo a él. Y resulta que no, la burocracia. Sí. Y ya le voy a decir al rey, esto lo tiene que decidir el rey. La cosa es que el caballo quedó ahí. Hércoles de Este no pudo comprarlo. Y, bueno, quedó el caballo ahí tirado y no se supo más. Se fue digregando. Anda a saber. Ya no se sabe dónde está, no debe quedar ni un pedacito. Leonardo, muy desolado, pasó a trabajar un tiempo en la corte de Yanyá como tribuncio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, pero esta mucho más humilde, ya casi de tamaño natural, pero esa, bueno, es otra historia. Y esa es la historia terrible del caballo de Leonardo. Ahí en el bello libro que escribió Giovanni Papini sobre Miguel Ángel, se habla con muchísima crueldad de este fracaso de Leonardo, porque en esta especie de lucha de celos que siempre hubo entre Miguel Ángel y Da Vinci, Papini, el gran Papini, que había hecho la biografía de Miguel Ángel, tomó partido. Estaba haciendo la biografía. ¿Por quién iba a tomar partido? Por Miguel Ángel. Entonces, cuando llega la parte que cuenta la desgracia, el caballo de Leonardo, se alegra Papini y se nota que se alegra de lo que ha pasado y empieza un poco a burlarse. Y hace notar Papini también que hubo muchas obras de Leonardo que se perdieron, que tuvieron problemas. Sin ir más lejos, la última cena es una obra que poco a poco se va destruyendo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser? Hubo... Lo habían puesto... Un día vamos a hablar en detalle de la última cena. La habían puesto en un lugar en donde cenaban los soldados. Y la pared, además, estaba lindando con una cocina. Después, corrieron, me imagino yo, la cocina, pero yo estaba lleno de grietas. Y los soldados que morfaban ahí, dicen que le tiraban pan a esa juda. No, 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 respetaban. La última cena, ¿no?, que está pintada sobre la pared. Bueno, una vida tremenda la de esa obra y la de muchas obras de Leonardo, la batalla de Anghiari. El tipo probó una mezcla nueva de pintura y se chorreó toda. Un día se empezó a chorrear. Bueno, ¿qué podemos escuchar para ilustrar esta pequeña recordación del famoso caballo de los Sforza? A mí me gusta Milonga Urrera. Sí. Es una milonga que canta Jorge Vidal acerca de los caballos. Sí. Vamos a escuchar, entonces, ya mismo, a Jorge Vidal. Gracias.